Ordinaria del día de hoy, 20 de octubre del 2023. Señora Secretaria, informe si existe el quórum reglamentario. Buenos días, señor Presidente, señores diputados, señor Presidente, tenemos el quórum deliberativo. Existiendo el quórum deliberativo, declaro abierta la sesión del día de hoy, viernes 20 de octubre del 2023. Señora Secretaria, informe... ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión ordinaria matutina de hoy, viernes. Una sesión programada en una fecha o en un día que no es usualmente de labores aquí en el pleno legislativo. Pero, pues, tomando en consideración el tema tan importante que se ha tocado desde hace ya varios días, acá el tema del contrato minero, pues, se ha habilitado esta fecha. Estamos ya iniciando precisamente para hoy, viernes 20 de octubre. Vamos a pasar, entonces, inmediatamente con el presidente de este órgano del Estado, el diputado Jaime Vargas, quien arranca la sesión en este momento. Adelante. República de Panamá, Gobierno Nacional, 17 de octubre del 2023. Honorable diputado Jaime Edgardo Vargas, presidente de la Asamblea Nacional. Honorable presidente. Tengo bien informarle que el Consejo de Gabinete, en sesión celebrada el día martes, 17 de octubre del 2023, autorizó a la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral para que, en ejercicio del artículo 165 de la Constitución Política de la República, proponga a la consideración de la Asamblea Nacional el siguiente proyecto de ley, que crea el Consejo Superior del Trabajo. Para los efectos pertinentes, igualmente, le remito copia autenticada de la resolución de Gabinete número 120, del 17 de octubre de 2023. Aprovecho la oportunidad para manifestar en las muestras de nuestra más alta y distinguida consideración, atentamente, José Simpson Polo, ministro de la Presidencia. República de Panamá, Gobierno Nacional. Honorable diputado Jaime Vargas, presidente de la Asamblea Nacional. Tengo bien informarle que el Consejo de Gabinete, en sesión celebrada el día martes, 17 de octubre de 2023, autorizó a la Ministra de Cultura para que, en ejercicio del artículo 165 de la Constitución Política de la República, proponga a la consideración de la Asamblea Nacional el siguiente proyecto de ley, que establece el marco legal y cultural de las bandas musicales independientes de la República de Panamá, se instituye su festival y se crea su patronato. Para los efectos pertinentes, igualmente, le remito copia autenticada de la resolución de Gabinete número 121, del 17 de octubre de 2023. Aprovecho la oportunidad para manifestarle las muestras de nuestra más alta y distinguida consideración. Atentamente, José Simpson Polo, ministro de la Presidencia. Honorables diputados, señor presidente, fin de la lectura de correspondencia. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 3, periodo de incidencias. Siguiente punto. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 4, segundo debate al proyecto de ley 92, objetado suspendido. Siguiente punto, señora secretaria. Segundo debate al proyecto de ley 206, objetado suspendido. Siguiente punto. Un breve receso. Siguiente punto, señor secretario. Punto número 6, tercer debate al proyecto de ley 1100, que aprueba el contrato de concesión minero celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A. Tengo propuesta en mesa, señor presidente. Dele lectura a la propuesta, señora secretaria. El honorable diputado Ricardo Torres propone que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 1100. Fundamento de Derecho, artículo 127, el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señor presidente. Aprobe el pleno la omisión de lectura leída. Ha sido aprobada. Queda adoptada. Dele lectura al informe de corrección y revisión de estilos, señora secretaria. Informe técnico que rinde la Secretaría General al pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilos del proyecto de ley 1100, aprobado en segundo debate en la sesión del día 19 de octubre del 2023. Panamá, 20 de octubre del 2023. Honorable diputado Jaime Vargas Centella, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente. Con fundamento en el artículo 163 del reglamento orgánico del régimen interno, se procedió a la revisión y corrección de estilos del proyecto de ley 1100, que aprueba el contrato de concesión minero celebrado entre el Estado y la sociedad minera Panamá S.A., aprobado por el pleno en la fecha reivindicada. En vista de que el artículo 159 de la Constitución Política establece como función de la Asamblea Nacional aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas, la revisión del proyecto se limitó a aspectos de forma respecto al artículo 1, que incluye el contrato, así como a la inclusión de las propuestas de modificación de los artículos 3 y 4. Cumplida esta función, la Secretaría General con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del reglamento orgánico del régimen interno, presenta el pleno de la Asamblea Nacional en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate el proyecto de ley 1100, Kivian Tepan A.G., secretario general. Fin de la lectura del informe técnico, señor presidente. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 1100, que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A. ofrezco la palabra, ofrezco la palabra, ofrezco la palabra, ofrezco la palabra, tiene la palabra la Honorable Zulay Rodríguez. Sí, es para el tercer debate. Ok, gracias. Miren, yo le pido disculpas ayer a todos los que nos estaban escuchando, pero quiero aclarar que el contrato ley de la República me fue dado media hora antes de que empezara la discusión. Hoy quiero hacer referencia a este contrato que evidentemente para mí es leonino, perjudica a la nación parameña y sobre todo quiero señalar donde se nos dice que si nosotros no pasábamos este contrato íbamos a ser sancionados con 100 mil millones de dólares. Miren, primero que todo quiero hacer referencia a la cuadrigésima sexta ley aplicable y solución de controversias de este contrato 1100. Aquí se señala, y quiero citarlo, que el presente contrato será una norma legal entre las partes y que cuando se apruebe este contrato se establecerá que la concesionaria subafiliada o las actividades que los mismos le serán las normas aplicables del Código de Recursos Minerales. ¿Cuál es la norma de Recursos Minerales? El decreto 264 de 1969 que establecía primero que tenía que ir a licitación. Pero todavía me voy mucho más allá. Y aquí señala que la concesionaria debe renunciar a toda reclamación por vía diplomática y que todo se hará bajo las leyes internas del derecho panameño. Y que si ellos no están de acuerdo, entonces nos iremos a un arbitraje donde se regirá el fondo de la controversia que serán las leyes de la República de Panamá. Y entonces, si ellos no están de acuerdo luego de haber agotado el derecho interno, entonces nos iremos a un arbitraje internacional que está compuesto por tres árbitros. Ministro, todavía podemos echar este contrato para atrás. Todavía le podemos decir a la nación panameña que estamos defendiendo los intereses de Panamá. Todavía le podemos decir a la minera, no te vas a llevar los recursos ni minerales, ni oro, ni plata, ni cobre, ni las barras de Dorén. No te lo vas a llevar. Vamos a ser socios. ¿Por qué no podemos ser socios? ¿Por qué no podemos administrar la minera? Como hizo Omar Torrijos cuando dijo que no iba a permitir que tuviéramos un territorio sobre otro territorio. Los torrijistas se sienten ofendidos. ¿Por qué tantas muertes de nuestros pobres mártires para que se nos devolviera nuestro territorio? Y ahora nosotros estamos cediendo nuestro territorio como si fuera un enclave colonial a minera Panamá. ¿Por qué? Vamos a ponernos los pantalones. ¿Saben qué? Vámonos a un tribunal penal internacional y contrademandemos a Minera Panamá por los daños ambientales irreversibles que están cometiendo contra nuestro suelo, subsuelo, agua, lagos y sobre todo el recurso hídrico de los afluentes de Río Indio. Río Indio, que estuvo y señaló Mireille Endara en un estudio del 2015 y que se lo entregó al ex administrador Jorge Luis Quijano, que lo dijo en mesa de periodistas, ahí está grabado, y dijo que ese estudio hídrico es lo que va a ayudar a darle agua al canal de Panamá, que debido a la sequía y el fenómeno del niño y al cambio climático que sufrimos, no hay agua suficiente para que los barcos pasen. Ahí está diciendo ahora que quieren poner un canal seco en Costa Rica, México que nos quiere hacer competencia, porque dice que en plena sequía ya no pueden pasar suficientes barcos, porque los post Panamá no pueden pasar debido a que no hay agua. Y que este estudio que se le dio a Jorge Luis Quijano del 2015, señaló que Río Indio puede abastecer de agua a 2 millones de personas que hoy no tienen agua en Panamá, San Miguelito Colón y todas las provincias de Panamá. Porque vamos y ustedes representan los intereses a nivel internacional. Párense firmes, díganle a la minera no, nos vamos a pelear aquí primero en el derecho interno. Y estoy segura que los tribunales de justicia, como hizo la corte en su momento, que dijo que el fallo era inconstitucional y que se demoraron 5 años en publicarlo en el 2021 y que se publicó con Laurentino Nito Cortizo y que no lo hicieron efectivo, le digamos que ellos hicieron las cosas mal, que ese contrato estaba contaminado desde el inicio y queremos nuestros recursos nosotros, que lo administremos nosotros. Porque si Omar Torrijos hubiera pensado como ustedes están pasando ese contrato, no tendríamos canal de Panamá. No hubiera habido ampliación, pero se paró firme. Y esta es una bancada del PRD que pidió la devolución del canal. Y ahora es una bancada del PRD que está vendiendo a la Nación Panameña nuestros recursos minerales. Una minera que ustedes mismos dijeron y eso está en las páginas y plataformas digitales que Minera le dice a los accionistas, hoy ganamos 4 mil millones de dólares, ¿cuánto le tocó a Panamá? 56 millones de dólares. ¿Cuánto te está tramitando en créditos fiscales para pagárselo impuesto? 656 millones de dólares. O sea, ello es ganar, 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 ganar. Y nosotros no tenemos absolutamente nada. ¡Nada! 20 años de concesión. Y si no nos oponemos 20 años más, 40 años más, para que este contrato de ley nos lo dieran media hora antes de empezar el pleno. Y por eso yo no pude leer la cuadrigésima secta donde establece que tenemos que ir a nuestro derecho interno, después de nuestro derecho interno, con el fondo de arbitraje de acuerdo a las leyes de Panamá y después entonces un arbitraje internacional. Pero yo me voy a ir más allá, ministro. Yo me voy a ir más allá. Y yo le voy a señalar cómo otros países sí se pararon firme en defender que no hubiera minería en cielo abierto y que se respetara la soberanía y territorio de ellos. Infinity Gold versus República de Costa Rica. Fallo 2021. Infinity Gold tenía una concesión para explotar una mina de oro en Costa Rica. Sin embargo, Costa Rica declaró una moratoria minera en todo su territorio. Me recuerdo a Nito, declaraste, declaraste que iba a haber moratoria de cielo abierto encerrando brecha. Pacto Bicentenario 30 de agosto del 2021. Igualito, pero no lo cumplió. Si es mentiroso ese hombre. Como decía Olga Tañón, mentiroso. Pero bueno, así es él. Sin embargo, Costa Rica declaró una moratoria minera en todo su territorio. La empresa demandó al país ante el CIADI. Pero el tribunal falló en contra de la empresa destacando el derecho soberano de las naciones para decidir sobre las actividades mineras en su territorio. Vámonos con otro fallo. Aquí está. Contrato de ley. Voy a buscarlo. De Guatemala. Que también le pasó lo mismo. Donde Guatemala, Pacific Rim versus República... Perdón, dije Guatemala, Salvador. Tenemos a Bukele, un hombre con pantalones bien puestos, un hombre que se para firme. Un hombre que dice que no. Que Salvador ahora es uno de los destinos turísticos después de Costa Rica. ¿Por qué? Porque están cuidando su naturaleza. Y hay seguridad. Y ahora la gente quiere invertir en Salvador. Pero no, aquí en Panamá todo el mundo quiere salir huyendo. Crimen, inseguridad. Y ahora minera de cielo abierto. ¿Dónde van a destruir nuestros recursos hídricos? Entonces, Pacific Rim versus República del Salvador, 2016, operaba una mina en El Salvador. Sin embargo, El Salvador rechazó y puso una ley para evitar que esta empresa siguiera operando. Y se fue al CIADI. Y después de siete años de litigio, El Salvador fue exonerado, respaldando el derecho soberano de las naciones para... Son diez minutos, colegas. Se le agotó su tiempo. Tiene la palabra el honorable diputado Raúl Antonio Fernández. Muchísimas gracias, señor presidente. Mi consulta va relacionada en el tema ambiental. Estamos en el tercer debate. Por la conveniencia o no del proyecto, por favor. Si me deja terminar, presidente, la verdad podríamos tratar de hacer... Continúe, continúe, colega. ...nuestro trabajo. Podría continuar si no me interrumpe, presidente. Y mi consulta va al aire, ya que sé que en el tercer debate no me pueden responder. Pero en otras latitudes, cuando se practica la minería, se hace un plan general de cierre de minas. Este plan general de cierre de minas tiene que ser real y objetivo. No por estar apresurados decir que Minera Panamá en su momento presentará un plan general de cierre de minas o que con el estudio de impacto ambiental presentado hace muchos años se logrará este plan general de cierre de minas. Ya que no vemos claro cómo será si se creará un lago para crear biodiversidad, cómo se retribuirá al ecosistema el daño ambiental que se ha hecho para sacar el recurso. Por eso la inconveniencia de este contrato, porque quizás lo apresurado nos hace cometer errores. Y como dije el día de ayer, errores que quizás terminen como el primer vehículo, declarando la inconstitucionalidad de este contrato. Siempre he dicho que las cosas se hacen utilizando el tiempo oportuno, ni apresurándolas, ni atrasándolas. Pero en el tiempo oportuno trabajando en la mejor consecución de lo que así necesitemos. Entonces, hubiese sido mejor que este contrato presentara el plan general de cierre de minas. para que aunque sea tuviésemos en nuestra mente el saber cómo se iba a retribuir el daño ambiental. Hoy vuelvo y manifiesto mi voto en contra en tercer debate. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el honorario diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Presidente, buenos días a ustedes, a los colegas diputados, al ministro de Estado presente y al equipo que les acompaña. Hemos llegado entonces, este día, al ocaso de este debate del proyecto de ley 1100. Un debate que arrancó hace escasos días. Hoy puede terminar con una votación que permitiría la concesión minera por 20 años, por rogables de forma sencilla, por otros 20 más. Y como hemos descrito, y ayer no fue debatido por colegas diputados, va en violación de varios artículos, de varias leyes de la República de Panamá. Y yo solamente quiero hacer tres reflexiones finales. La primera. Ayer se habló mucho de tratados. Ayer se habló mucho de contratos. Ayer se habló mucho de convenios. Esta asamblea no está aquí, como yo planteé ayer, para comparar este contrato con el contrato anterior. Porque de haber sido así, la nación panameña debió haberse sentido complacida con los llamados tratados tres en uno, que no eran buenos, como hoy sabemos, pero eran indiscutiblemente mejores que los tratados Aibu no Barila. Esta asamblea está para hacer lo que dicta la ley, lo que dicta la Constitución. Y eso es asegurar un contrato que garantice los mejores intereses para nuestro pueblo, para nuestro país. Y eso solamente se logra, solamente se logra, a través de cumplir inequívocamente nuestro mandato legal y constitucional de aprobar un contrato ajustado en derecho. Y si bien se ha planteado, y yo no he negado, porque es innegable, las difíciles condiciones laborales, económicas, sociales, ambientales, que plantean la situación que origina esta discusión producto del fallo de la Corte, yo no conozco y no he escuchado en esta sala, en estos debates por tan pocos días, que alguien me diga que esas situaciones le dan a la Asamblea un salvoconducto para violar la ley, para violar la Constitución. No habiendo yo escuchado eso, no queda más sino decir que este contrato no es conveniente. No es conveniente por cómo se dio. No es conveniente por cómo se enmarcó el debate. Ayer hubo diputados que hablaron de un plan o de una nación o de un país minero. Hoy Panamá no se debate la minería. Este debate no es a favor o en contra de la minería, colegas. Ese momento ojalá que llegue, pero no es hoy. El debate de hoy es a favor o en contra de este contrato que no nos engañen. Que no nos engañen. Y como tercer punto y más importante, ayer se hacían comparaciones rocambolescas, anacrónicas, pero además impropias de quienes dicen llevar el legado del general Torrijos. Si con el tratado de 1903, si con los tratados Torrijos-Carter, si con la ampliación del canal, y todos son hechos innegables, indiscutibles que se dieron en este país. Pero tanto para los tratados Torrijos-Carter como para la ampliación del canal, este país, por designio del partido que hoy gobierna, fue a un referéndum. Y les ha faltado el valor y el liderazgo de como lo hizo incluso un dictador, permitirle a su pueblo que decida sobre su destino. Y hoy, no sé si hoy, pero al menos ayer, 45 panameños y panameñas le impusieron a más de 4 millones un contrato del que no sabemos si la mayoría del país está de acuerdo o no. Algo muy distinto a lo ocurrido con los tratados Torrijos-Carter. Fueron ampliamente aprobados por la ciudadanía, más allá de cualquier consideración que yo pueda hacer. Y revestidos de completa legalidad. Más allá de la ley que aprueba la ampliación del canal, revestida de la aprobación panameña, hoy, 45, o un número cercano a ese, pretenden jugar lo que millones aprobaron con la ampliación del canal y con los tratados Torrijos-Carter. Y esas son las únicas realidades de este debate. Yo cierro, presidente, con dos preguntas que hice el día de ayer, que supongo habrán sido respondidas por los colegas, pero son, repito, por la que nos juzgarán. El tiempo, primero, nuestros electores a aquellos que pretenden regresar y, tercero, el control constitucional que tendrá que hacer la Corte. La primera, ¿este contrato es bueno o suficiente para los intereses de la Nación panameña? Sí o no. Este contrato se ajusta a las disposiciones legales y constitucionales de la República de Panamá vigentes a hoy, 20 de octubre de 2023. Sí o no. Yo tengo mi opinión, presidente, y no pretendo imponerla a nadie ni pretendo juzgar yo a quien tenga una distinta, pero creo que ese es, sin duda alguna, el rol constitucional que debe esta Asamblea jugar. Escuchar. ¿Por qué eso se trata? Escuchar. Decía el principal ideólogo del partido en gobierno que el que más consulta menos se equivoca. Ese pueblo que está allá afuera, que fue abatido el día de ayer y que seguramente será abatido el día de hoy, no se siente consultado. No se siente consultado. Por tanto, no estoy seguro que hoy la Asamblea no se esté equivocando. Gracias, presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorario diputado Edison Augusto Brose Urriola. Colegas diputados, seré muy sucinto en este debate sobre las conveniencias o inconveniencias de este proyecto. Bastante se ha sustentado el día de ayer sobre lo que abarca el proyecto, el impacto, las falencias, entre otras. Pero, en mi opinión, esto está llevándose de una manera acelerada, una manera inconsulta, sin un atisbo de sensatez y allá afuera hay una población que está preocupada de cómo se está manejando el país, que se está manifestando. La mayoría están en contra y se supone que este es un órgano del Estado que representa a la mayoría. Es el que es escogido por esas mayorías, pero a la hora de actuar están haciendo todo lo contrario. Así que, este mensaje va a esa mayoría que está siguiendo este debate para que tomen nota de cómo votan sus diputados, para que pasen lista de cómo votan sus diputados. Si así votan con el proyecto más complejo de los últimos cinco años, ¿cómo será con cualquier otro factor de su vida? ¿Ustedes quieren dejar su familia, ustedes quieren dejar la administración de su futuro a cargo de esta generación de políticos? Cierro con eso. Gracias. Continúa el uso de la palabra la honorada diputada Guadalquia Chávez. Gracias, señor presidente. De cara a este tercer debate, reafirmo mi intención de votar rechazando este contrato. Y los que rechazamos este contrato no es que nos oponemos a un progreso y no estamos rechazando beneficios para la mayoría de la población. Este contrato no ha sido impulsado pensando en la mayoría de un país, no ha sido pensando en los beneficios de un área y no ha sido pensado para ni siquiera tener en consideración al país. Este es un acuerdo económico que va a beneficiar a algunos sectores minoritarios. Aquí se está comprometiendo la salud, se está comprometiendo la vida, se está comprometiendo el patrimonio, la soberanía y el futuro de incluso panameños que no han nacido. Aquí no se dio un debate, aquí tenemos una asamblea cercada, aquí tenemos a un pueblo reprimido y ha sido una discusión de funcionarios entre funcionarios que le han dado la espalda al pueblo panameño. y esta bancada y esta funcionaria no puede estar de acuerdo con que se actúe. Por eso rechazo la manera en que se han conducido, por eso quiero rechazar este contrato que reitero una vez más que es un contrato inconstitucional y si bien nosotros no somos magistrados y no nos toca dirimir temas constitucionales, por la misma constitución estamos obligados a sacar leyes que sean de acuerdo al tenor de la letra de la constitución y no violándola y no dándole la espalda a los panameños. Yo me voy a quedar tranquila con el voto que estoy emitiendo, con la opinión de los colegas de mi bancada porque pese a ser una bancada minoritaria estamos del lado del pueblo panameño que está siendo reprimido allá afuera y que ha sido ignorado en una discusión célebre de este contrato que es un contrato nuevo y que no admitió discusión en ninguna instancia. Gracias. A votar la lista de oradores anuncio que va a cerrarse el tercer debate queda cerrado vamos a la votación digital. proyecto de ley 1100 o 1100 como más les guste llamarlo que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el estado panameño obviamente y la sociedad minera Panamá un contrato que ustedes saben fue un proyecto de ley con otro número con otra numeración que fue enviado el ejecutivo para su revisión cuando se sometió a cada discusión en primer debate ha regresado nuevamente esta semana y ya estamos hoy viernes una fecha hoy 20 de octubre que fue habilitada como les dije al principio de la transmisión recuerden que las sesiones ordinarias van de lunes a jueves hoy viernes pues es un día atípico que estemos aquí realmente pero era la necesidad de los diputados y de la nación de ir avanzando con esto a ver cuál sería entonces el futuro y el presente porque estamos en el presente ya de este contrato que se está sometiendo a votación en tercer debate y tiene una razón de ser de por qué no se habilita los viernes porque los viernes hay que recordar que la la transmisión del pleno ocurre en la tarde correcto entonces de lunes a jueves sesiona el pleno de la asamblea así es para que los diputados tengan la oportunidad de irse los diputados que pertenecen que no viven en la ciudad de Panamá puedan ir a sus circuitos a sus circuitos claro esa es la razón de ser oye les quería comentar también que hoy al igual que ayer una nutrida concurrencia a la que se les concedió cortesía de sala para que acompañaran al ministro de comercio e industrias Federico Boyd Federico Alfaro Boyd Federico Alfaro Boyd también está la ministra Doris Zapata ministra de trabajo y también está Milciades Concepción ministro de ambiente para dar testimonio de lo que ocurre aquí en la asamblea en medio de la votación en tercer debate que se está efectuando y la discusión obviamente que se dio ayer y hoy segundo y tercer debate de este contrato minero que ha movilizado a mucha gente en el país sin duda hemos escuchado también la participación de quienes hablan sobre el beneficio de este contrato y los que hablan en contra ayer se dio una votación de 45 votos a favor 9 en contra y 2 abstenciones vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder hoy aquí en la asamblea nacional se mencionaron cifras se mencionaron aportes al fisco se mencionaron la cantidad de empleados que laboran en Minera Panamá permanente directamente y los que son eventuales también y también indirectamente así que pues realmente es sumamente importante hay mucha expectativa como hemos visto todos estos días por la votación de este contrato una gran cantidad de periodistas también como era de costumbre la barra de periodistas está llena todos los canales de televisión todos los periódicos están representados aquí en el parlamento panameño y es atípica la sesión los viernes queremos también recordarles que estos debates el de hoy y probablemente algunos días más de la semana que viene estaremos a través de nuestro canal de YouTube hemos tenido algunos percances debido a fluctuaciones en donde están ubicados nuestros transmisores y nuestras antenas de ANTV nuestra señal abierta ha sufrido estos percances así que nosotros estamos a través de YouTube por supuesto y también estamos en la señal de radio nacional FM nacional como es de costumbre pues ustedes cuando montan su carro están en un lugar donde no tienen un televisión pues nos pueden escuchar por ahí pero le pueden decir a quienes están siempre pendientes de nuestras transmisiones que en este momento estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para restablecer la señal abierta para volver a la normalidad pero mientras tanto pues también estamos a través de nuestro canal de YouTube ustedes entran a YouTube ponen asamblea nacional en vivo y aparecemos ahí inmediatamente por supuesto aparece el debate y sus protagonistas los diputados aquí en la asamblea nacional una señal lítida una señal clara la que ustedes pueden obtener a través de YouTube por supuesto así que bueno ahí está el tema entonces a la espera del resultado de esta votación de este proyecto de ley 1100 o 1100 proyecto de ley 1100 tercer debate contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad minera Panamá bueno bueno es que hay la bancada mayoritaria la bancada del PRD está muy bien representada aquí pareciera que la otra la otra bancada tiene 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 algunas 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 falencias no hay suficiente curules llenas pero ya veremos la posibilidad de que en la medida que avance el el debate se sigan llenando las curules bueno se necesitan 36 votos no claro a favor y ya cualquier proyecto de ley pasa recuerden que son 71 diputados con el 50% más uno claro es suficiente ya para que un proyecto de ley se apruebe en este caso vamos entonces a estar pendientes de este resultado el país entero de hecho muy pendientes de lo que sucede aquí en la asamblea nacional hoy viernes 20 de octubre y la barra de periodistas el palco de prensa está completamente lleno todos los medios de comunicación están presentes aquí porque es atípica la sesión un viernes en la asamblea nacional así es así es así es bueno está aquí abandonoso y Rubén Darío Murgas presentándoles los comentarios de esta sesión matutina un viernes que no es normal bueno chino chino por asuntos de de índole mayor pues no pudo estar con nosotros esta mañana en tema personal pero estamos acá por supuesto para llevarles todo lo que acontece mucho movimiento en las calles hoy antes de llegar para acá sin duda fue difícil llegar aquí fue un poco difícil sin duda las calles están cerradas el puente centenario por allá estaba también la cinta costera en el puente de las américas en la dirección cerca a Howard también y eso ha trastocado un poco el movimiento vehicular el movimiento de personas hacia sus trabajos se había anunciado que iba a suceder pues es algo que hemos venido observando por muchos años cuando cuando son temas pues sensitivos temas un tanto complejos y pues se toma la decisión en su momento dado de seguir adelante y tratar de que las cosas pues se puedan resolver de la mejor manera y que el país progrese con la menor afectación posible sin duda alguna no es fácil pero de eso se trata de buscar entendimiento de buscar acuerdos en beneficio de nuestro país llegar a un consenso en Panamá es sumamente difícil porque este es un país con libertad de expresión y que bueno que sea así que podamos tener la libertad de que el que esté de acuerdo con algo pues lo pueda expresar y el que no también lo puede expresar de igual manera siempre dentro del marco del respeto sin duda y la no violencia y siempre hay recursos recursos de inconstitucionalidad las leyes tienen una sobreprotección ¿no? porque siempre puede existir una revisión y una presentación de recursos que lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia bueno ya se deben haber depositado a la espera en cualquier momento del resultado vamos a hacer un poco de historia de este tema y hablar un poco de los antecedentes mientras esperamos el resultado el 3 de agosto el 3 de agosto de este mismo año 2023 y debidamente autorizado por el Consejo de Gabinete mediante resolución número 54 del 14 de junio del año 2023 el Ministro de Comercio e Industrias Su Excelencia Federico Alfaro Boyd quien está esta mañana acá presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que aprobaba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá proyecto de ley 1043 ese era el número que se me escapaba hace un rato anteriormente fue el proyecto de ley 1043 hoy es el 1100 sustentando resultados señora secretaria ese día vamos a escuchar el resultado y continuamos después 44 votos a favor 5 en contra 2 abstenciones ha sido aprobado señor presidente queda aprobado vamos a la firma señora secretaria ahí está entonces tal y cual como se esperaba su aprobación hoy con un voto menos creo que dijo 44 ¿no? sí 44 y también 4 posiciones menos ayer eran 9 en contra hoy son 5 y las mismas dos abstenciones hablábamos que mediante la ley 9 de 1997 promulgada en Gaceta Oficial el 28 de febrero de 1997 se aprobó el primer contrato de concesión minera celebrado entre el Estado panameño y minera petaquilla hoy minera Panamá sociedad inscrita en folio tal 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 mediante el cual se le otorgaron a esa empresa derechos exclusivos para explorar extraer explotar beneficiar procesar refinar transportar vender y comercializar todos los minerales bases o preciosos en cuatro zonas ubicadas en los distritos de Omar Torrijos Herrera y Donoso provincia de Colón identificado como el proyecto Cobre Panamá posteriormente en virtud de acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia por la licenciada Susana Araceli Serracín Lescano en representación del Centro de Incidencia Ambiental Siam y el licenciado Juan Ramón Sevillano Callejas dicha instancia judicial mediante fallo del 21 de diciembre de 2017 resolvió declarar inconstitucional el contrato ley 9 de 1997 por eso estamos hoy aquí ante un nuevo contrato que acaba de ser aprobado en tercer debate ahí vemos los choques de manos los saludos la foto la firma todo que es parte del protocolo regular y del camino que recorre siempre un proyecto de ley luego de ser aprobado en tercer debate de aquí al ejecutivo nuevamente entonces para recibir la sanción del presidente Nito Cortizo y luego pues que sea publicado en Gaceta Oficial una vez sancionado por el presidente es lo que sucede aquí en la Asamblea Nacional hay mucho movimiento sin duda vamos a ver con qué continuamos entonces se sienta nuevamente el presidente declaramos un receso hasta el día lunes 23 de octubre a las 3 y media bendiciones a todos y que tengan un excelente fin de semana bueno Rubén bueno una vez que arrancó la sesión como decimos coloquialmente esto ha sido hoy pan comido pan comido y es que los terceros debates se caracterizan por eso sí y no y el más riguroso el más debatido fueron 42 votos 40 votos 44 a favor a favor 5 en contra y 2 abstenciones 2 abstenciones sí el el proyecto cuenta con una buena salud o sea cuando un proyecto logra una mayoría así y una mayoría contundente contundente sí entonces eso eso bueno puede hacer que la bendición claro caiga sobre porque todo todo proyecto de mina y yo que la vi Donoso cuando existía el proyecto de Cerro Colorado que era un proyecto que inclusive está ahí está ahí pero por ley no se puede tocar habría que discutir eso se habló aquí también sentarse a a ver si hay algún tipo de negociación y sobre todo con los novebugle porque esto es territorio novebugle sin duda pero está protegido en este momento por una ley que no se puede explotar yo conozco Cerro Colorado un área totalmente árida pero sumamente árida contrario a lo que está ahora acá en en Donoso en Donoso es un área totalmente fértil y rodeada de ríos y todos los demás entonces bueno pero quiere decir que Panamá está destinado para grandes cosas porque no 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 ese es otro debate que tendrá que sostenerse algún día ver el futuro minero de nuestro país si realmente es es recomendable o no es recomendable eh habrá que quizás someterlo a consulta popular también no sé cuál sería el futuro cuál sería la mejor manera de hacerlo pero lo primero pero lo primero primero es crear un sistema de vigilancia como eso es primordial sin duda alguna sin duda alguna una buena que no haya la oportunidad una fiscalización permanente férrea extrema como debe ser bien nosotros queremos decirles que les agradecemos que nos hayan acompañado en esta mañana para enterarse de lo que aconteció aquí en la asamblea nacional sin duda alguna el plato fuerte y el único plato de este día la aprobación en tercer debate del contrato minero de la concesión minera celebrada ante el Estado y Minera Panamá a nombre de Rubén Darío Murgas Torraza Chino Serrano que no está hoy con nosotros también todo nuestro personal técnico especialmente acá nuestro camarógrafo Gary Milton allá enfrente ya acá en la cámara del centro del pleno del piso y bueno ah y Evidelio Evidelio acá en la otra esquina si son los camarógrafos que se encargan sesión tras sesión de llevarles a ustedes las imágenes que se registran y de ponernos a nosotros en pantalla también por favor la magia de la televisión claro nuestro director nuestra dirección general también acá a todos pues un esfuerzo que se hace a día a día y esperemos que la próxima semana bueno y Dios así lo permita podamos restablecer nuestra señal abierta y esta asamblea fue inaugurada este edificio en 1952 ya peina canas tiene mucha historia mucha historia si las paredes hablaran como dicen por aquí ha pasado de todo imagínense ustedes bueno que tengan un excelente fin de semana nosotros regresamos el lunes a las 3 y 30 de la tarde para continuar con el debate ya prácticamente en la última semana de esta legislatura ya entramos en un periodo de receso bueno pásenla bien nuevamente feliz fin de semana a todos gracias por ver el video ¡Gracias!